Así que ingresa a competencia Spirit All-Stars, en la división Cheer, categoría All-Stars nivel 1 Mini. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Vamos a también comentarles que antes de que el equipo empiece su presentación, para todos los entrenadores, van a desarrollar el registro fotográfico. Y esto es muy importante porque son nuestros gratos recuerdos de este Festival de Porras. A todas las personas que están conectadas en la transmisión en vivo, también muy buenos días a los que hasta ahora llegan. Ayúdenos a compartir este link para que muchísimas más personas puedan ver el increíble Festival de Porras. Gracias y apoyado y creado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Liga Bogotana de Porrismo. Así es, vamos a estar muy felices, así sea desde pantalla, observando estas maravillosas rutinas, que han preparado con mucho esfuerzo y en muchos casos con muy poco tiempo, pero definitivamente nos deleitan con toda esta puesta en escena. Total, es maravilloso verlos regresar a los escenarios, es maravilloso ver cómo las escuelas lograron también seguir entrenando y adaptarse a la virtualidad en algún momento y que ya estén listos para estar de nuevo aquí compitiendo y mostrando sus habilidades. Así que, no siendo más, yo creo que ya estamos listos para iniciar con la rutina de Spirit All Stars. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!